Nuestro sector tal como lo estamos haciendo todos porque vamos a tener la oportunidad de conversar con un hombre maravilloso que ha estado detrás de teleseries exitosas que seguramente has visto como Amor a Domicilio, Papi Ricky, Dama y Obrero, Lola, y viene a contar una historia de amor increíble porque con su pareja, con Anthony, Tony, su marido, están de papás recientes, están hace poquito, en marzo hicieron una batalla de amor gigante por poder llegar a esta instancia y por poder tener a Leonora al fin en casa al darla, quererla, amarla, y lo que queremos saber es precisamente cómo ha sido eso porque fue una batalla muy larga y ahora al fin es un hecho fue una batalla enorme y fue una batalla súper dolorosa, tengo que ser muy honesto fue una batalla muy triste, fue una batalla desilusionante, fue una batalla que pensé muchas veces que la había perdido de hecho, de alguna manera la perdí, porque nuestra intención con Anthony desde el primer momento desde que nos conocimos hace 17 años, y unos, o por lo menos yo, sentí en la tripa cuando conocí a Anthony que me iba a quedar ahí, o que al menos quería quedarme ahí y cuando tú sientes que te quieres quedar ahí, dos no son suficientes hay una sensación natural, humana, que dos no son suficientes pero hace 17 años el mundo igual era bien distinto a lo que es ahora y hace 17 años sentir que dos no eran suficientes de alguna manera se quedaba en unas esperanzas frustradas ¿Y esos dos no eran suficientes? ¿Era acá? No, en Puerto Rico Y Chile aún más, Chile era aún más imposible y era incluso subversivo pensar en la posibilidad de tener un hijo era imposible, imposible, sabíamos que no pero será que soy tauro y que soy porfiado como una mula y eso, no sé, de alguna manera, esa idea no naufragó nunca esa idea no se atrofió nunca y empezamos siempre a conversar la posibilidad de adoptar que es lo que queríamos pero no pudimos queríamos a toda costa adoptar y de verdad, hasta el día de hoy es un dolor muy grande pensar siquiera que a lo mejor hubo un niño o una niña que nos correspondía o una pareja de hermanos que nos correspondía y que por razones que sigo sin entender siguen pasando hambre siguen pasando frío y no pudimos hacer nada ¿Y las razones del no cuál era? Fueron muchas Primero que todo que, por supuesto, somos una pareja gay por lo tanto, desde ese momento somos lo último en la escala de la evolución humana ¿Esto fue donde quisieron adoptar? Nosotros contratamos un abogado en Estados Unidos y tratamos de adoptar dentro de Estados Unidos y en el mundo estuvimos cuatro años tratando tratamos de adoptar en México, en Chile, en Europa del Este en Rusia, en Latinoamérica en fin, no dejamos puertas sin tocar y todas las respuestas eran primero parejas heterosexuales sin hijos después parejas heterosexuales con hijos ¿Y te lo decían así o con el eufemismo clásico de ustedes no están dentro de la norma? Mira, nos tocó de todos nos tocó desde el descaro más absoluto que te tiran a la cara a la humillación más feroz hasta el que... ¿Qué ejemplo de que te dijeron que...? Mira, lo más humillante y lo más doloroso y lo que significó el fin de nuestra intención de adoptar fue cuando después de casi cuatro años de mucho dolor, además nos terminan confesando finalmente y nos dicen mira, en el caso hipotético que les diéramos un hijo en el caso hipotético que no es muy probable pero en el caso que se diera esto ese niño o esa niña tiene que tener sobre siete años cosa que no entendí porque todos los estudios dicen que en parejas del mismo sexo mientras más chico tú recibas a ese niño mejor para que ese niño crezca en ese ámbito y que cuando se empiece a hacer las preguntas y diga pero como que falta una mamá aquí el vínculo emocional ya esté hecho pero eso se contradice a lo que tú misma me estás diciendo que tiene que ser me dicen no, pero es que la ley dice que tiene que tener sobre siete años ¿pero por qué? porque tiene que saber hablar ¿para qué? pues le digo pero ¿y por qué no me dejas a mí enseñarle a hablar? yo soy escritor yo hago mi vida eso son las palabras déjame enseñarle yo a hablar no, es que el niño tiene que saber hablar por si tiene que hacer la denuncia no y yo no entendí porque soy bruto con esas cosas no entendí le digo pero ¿y la denuncia de qué? si vamos a tener una reja alrededor de la piscina claro nos pidieron un extinguidor que ya está puesto en la cocina vamos a poner las puntas de las mesas con una gomita vamos a amarlo exacto ¿denuncia de qué? no entiendo me dice bueno y cuando entendí yo me quería morir fue lo peor que me ha pasado en la vida o sea ella pensó que ustedes iban a abusar de él claro porque entonces ahí entendí dije entonces por eso cuando la trabajadora social vino a mi casa vino 12 veces y me revisó hasta debajo de la cama entonces por eso la trabajadora social me revisó el closet 4 veces por eso a nosotros nos pidieron 8 cartas de recomendación cuando a la gente heterosexual le piden 3 por eso nos daban vuelta entonces entendí que yo llevaba 4 años siendo visto como un pedófilo por la sociedad por la sociedad que se suponía que estaba ahí para responderme y por el simple hecho de yo querer adoptar un niño entonces fue terrible eso significa fue terrible el hecho de que con Tony dijeran ya definitivamente esto no se puede no avancemos más ese momento me acuerdo además fue muy triste porque la persona que nos dijo eso era una trabajadora social encantadora encantadora y me acuerdo cuando me dijo eso mi respuesta del alma fue tienes 10 segundos para salir de mi casa y me dijo pero es que no soy yo le digo yo lo sé que no eres tú pero en este momento tú eres esa ley representas eso y necesito que salgas de mi casa en 10 segundos y se fue fue terrible y cuando cerré la puerta le dije a Anthony sabes que no puedo más porque además eso ya nos estaba empezando a afectar a nosotros como pareja obviamente porque entonces yo me derrumbaba y él tenía que levantarme del suelo después se derrumbaba a él y tenía yo que levantarlo del suelo y cuando además mi trabajo es ser escritor entonces yo trabajo con las emociones entonces es muy difícil para mí era muy difícil para mí escribir escenas alegres de la teleserie que estaba escribiendo lo que fuera cuando lo que tenía la gana de encerrarme yo era tres días además te estaban diciendo te estaban diciendo realmente la razón que no había claro y además yo desde el momento que salí públicamente del COSA hace muchos años asumí y entendí que iba a tener que defenderme mucho y me tengo que defender mucho pero sabes que me tengo que defender mucho pero aquí era una defensa vital que era terrible pero me llamó la atención chasca que uno puede responder por sus propios actos de la vida claro las cosas que hace mal las cosas que hace bien a las cosas que hace mal se supone hay que darle cara y enfrentar esos problemas pero que a ti se te tilde de una de las aberraciones más grandes que pueden existir en la mente humana que es la pedofilia claro solo por el hecho de como tú brindas afecto o como tú recibes afecto por el hecho de haber estado enamorado de una persona que dudo que nadie se enamore de él porque además Anthony es como un corazón caribeño maravilloso que todo el mundo se enamoró sigo sin entender y sigo y además de alguna manera ya ni siquiera quiero las respuestas porque van a ser como las que me dio esta señora ni siquiera quiero como escucharlas mucho ¿y tu marido que dijo Anthony después de eso? pobre Anthony Anthony es mucho más emocional que yo yo soy yo en ese sentido soy más pragmático Anthony estaba devastado Anthony estaba devastado porque además yo en mi inconsciencia también sin dimensionar realmente lo grave que iba a ser todo esto yo le dije pero Anthony le dije tranquilo si lo vamos a conseguir obviamente que lo vamos pero si ¿por qué no podríamos conseguirlo? le decía yo cuando hicimos el estudio no hicieron el estudio el estudio social por supuesto que salimos calificados para todo tomamos todos los cursos que nos pidieron nos pidieron 14 cursos tomamos los 14 ¿cursos para qué? de todo cursos porque te piden para aprender a superar traumas porque los niños pueden venir con traumas te aprenden hasta rescate claro si se ahoga en fin tomamos 14 cursos nos preparamos durante 4 años porque además yo soy cuadrado y Mateo entonces a mí tú me vas a poner a hacer una cosa yo voy a estudiar y la voy a hacer al máximo y yo le decía pero obvio no te preocupes esto va a salir esto va a pasar en un año vamos a estar aquí dando una mamadera y no y no se pudo 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 ¿cuántos años? fueron 4 años pero a los 4 años tú me dijiste que después de ese comentario absolutamente subicado ustedes desertaron de la opción desertamos y después de cuánto tiempo volvieron a insistir no es que mi hija Leonora no nació por algo o sea no fue adoptada fue por un vientre de alquiler y eso fue de alguna manera nuestra frustración más grande porque cuando se acabaron todas las alternativas yo dije bueno ¿queremos seguir siendo papá? sí y tal vez más que nunca ahora porque ahora ya es una cosa instintiva claro ya es contra el sistema esto es vamos a demostrar que podemos ser muy buenos papás y vamos a hacerlo y entonces empezamos un vientre de alquiler ¿cómo llegaron a eso? el mismo abogado de adopción que teníamos contratado nos recomendó un par de agencias en Estados Unidos está súper legalizado y regulado ¿cómo hay agencias de que tú vas y es como llegar y buscar la persona? la agencia se encarga de todo la misma agencia que hizo con la que nosotros trabajamos Leonora fue la misma agencia por ejemplo con la que trabajó Ricky Martin o trabajó Sara Gessica Park una agencia que tiene más de 30 años ellos se encargan de todos los procesos desde el óvulo la mujer que va a llevar al niño en su vientre que no son la misma ¿ustedes eligen a la mujer o la elige la agencia? ¿cuál mujer? a la persona que va a tener el vientre ¿la del óvulo o la del vientre? no la del vientre la elige o sea tú la pruebas pero en el fondo se tienen que hacer estudios para que no haya incompatibilidad genética ya entonces no es tan simple como decir ella ¿me entiendes? entonces tiene que haber un match entre el óvulo y el proceso médico muy grande y cuando a ti te comentan esa opción o ya la habías leído o la habías visto la tuviste siempre no dije no yo quiero adoptar lo que yo quiero es adoptar yo quiero darle amor a un niño que lo necesita y cuando te cierras la puerta te abres a la claro además sabes que y esto volviendo un poquito hacia atrás lo que terminó como de también de devastarnos es que justo cuando estábamos hablando con Chile para la posibilidad de adoptar en Chile que eso fue hace como dos años atrás el día antes de yo tener una llamada telefónica con una fundación aquí en Chile de adopción el día antes salió la noticia de que en 10 años habían muerto más de 3.000 niños en el cename ¿se acuerdan? que salió hace como tres o dos años o sea el día antes salió esa noticia yo dije bueno obviamente con mayor razón es un argumento a mi favor para poder adoptar a unos niños del cename y de hecho incluso nosotros con Antony estábamos dispuestos a adoptar parejas de hermanos que son parejas que son niños que se deporan mucho más en adoptar porque no los quieren separar pero las familias quieren uno entonces dijimos hasta tres dijimos ok con esto está perfecto esto es el perfecto argumento a mi favor y para el revés no no puedes porque eres gay pero pero mi hijo entonces pero cuál es la respuesta del estado entonces o sea ok tú no vas a autorizar que yo pueda adoptar tres niños o dos niños o un niño perfecto porque tú consideras que yo soy nefasto perfecto cuál es tu respuesta mejor porque entonces yo te exijo como ciudadano que pague impuestos en este país y porque ahora estoy hablando con un funcionario del estado entonces yo te exijo que tu solución a mi negativa sea mejor que la mía pero tu respuesta es que se mueran que los torturen que por negligencias médicas se mueran es incomprensible después de esa batalla tan larga chasca cuando tuviste la oportunidad junto a Anthony de ver la primera ecografía de tu bebé de Leonora ¿qué sintieron? a ver fue a ver tal como dije antes Anthony es mucho más emocional que yo yo tengo que ser súper honesto a mí el tema de que mi hija estuviera en el vientre de otra persona que se subía a un auto y se iba a su casa me devastaba porque era como un embarazo remoto y entonces yo veía la mujer además es fabulosa es encantadora es una profesional y es tecnóloga médica está casada tiene dos hijos previo a esto porque claro si esto es una cosa es un trabajo es una mujer muy generosa que por ayudar a otros y esta casa tiene sus hijos su familia claro por supuesto es ley para cualquier mujer que preste su vientre para un vientre de alquiler tiene que estar casada y tiene que tener sus hijos no puede ser la primera vez que ella tiene un parto y entonces nosotros nos juntamos en la consulta médica y después ya se iba y entonces yo decía si yo le doy rienda suelta a la emoción yo me voy a tirar encima ese auto y no voy a dejar que se vaya entonces traté de vivir eso de una manera mucho más pragmática más fría si tú quieres y entonces cuando escuché el corazón por primera vez no me dejé emocionar ya no te lo permitiste no me lo permití porque dije si me pongo no, Anthony lloraba abrazado a la enfermera y estuvo tres días llorando abrazado a la enfermera el pobrecito porque él estaba dichoso pero Anthony maneja las emociones mucho mejor que yo yo no yo soy es como el todo o la nada si me lo permitía mal insisto me iba a tirar enfrente el auto para que no se fuera o no iba a poder vivir pensando y si la chocan y si no duerme bien ya me di que iba creciendo su guata y movimiento seguramente sintieron porque es como raro porque es como es extraño porque no vive con usted ella no vive con usted y se puede pasar al tal a lo mejor quince días no, lo veíamos una vez al mes la veíamos una vez al mes porque Maya vive lejos donde vivimos nosotros entonces nosotros tenemos que desplazarnos no era tan fácil estaba trabajando viajando y no tenía posibilidad de llamarla decirle hola la agencia la agencia establece que el vínculo con la persona lo pones tú y tú llegas si yo hubiese querido hacer esto de manera anónima lo hubiese podido hacer si lo hubiese querido hacer de manera semi anónima también lo puedo hacer si lo hubiese querido hacer de manera totalmente abierta digamos los límites los pones tú y nosotros nos comunicamos con ella por whatsapp ella si de pronto nos lleva ¿y su marido? ¿el marido de ella? un encanto un tipo súper apoyador un tipo soy gente muy generosa tú no puedes ser una persona muy común y corriente para hacer una cosa así tienes que estar como por encimita pero tú dijiste cuando veo la primera ecografía y por las razones que ya explicaste tú dijiste no me permití la emoción pero cuando nace ahí ya cambia eso fue maravilloso porque yo sabía que cuando me la pusieran en los brazos ahí nadie me la iba a quitar claro entonces yo ahí podía salir yo corriendo por los pastillos del hospital con el agua en el brazo y establecimos con la doctora que más fueron un equipo puras mujeres entonces fue una cosa aún más poderosa bueno perdona ahí está la cara de felicidad bueno no me la quita nadie estoy convertido en un cliché yo que como escritor he peleado toda la vida contra los clichés soy un cliché humano bueno nos preguntaron que cómo queríamos formar parte de este parto si queríamos estar afuera si queríamos ir adentro papá porque siempre te dejan entrar el papá una persona es que aquí somos dos papás entonces entramos los dos y fue precioso porque nos pusimos de acuerdo que Anthony la iba a sacar y yo iba a cortar el cordón y llegó un momento que es una cosa fabulosa y a mí que escribo escenas y siempre ando pensando cómo escribir la mejor escena o la gente hubo un momento donde se produjo un silencio extraño y yo supe que iban a hacer la guagua como por la electricidad del ambiente fue una cosa muy extraña hubo un silencio no hubo un grito no hubo una queja siempre hubo un silencio y la doctora le hizo un gesto a Anthony como de ahora Anthony la sacó yo me tiré como un piquero con la tijera en la mano corté el cordón e instantáneamente ya era nuestra nos pusimos la guagua aquí 15 minutos porque es una cosa que se llama el piel a piel que tienes que hacer porque además y siente tu corazón porque además tienes de alguna manera que como de desprogramar a esa niña que viene sintiendo un corazón durante nueve meses que no es el corazón que la va a acompañar ahora entonces nos quedamos los dos los tres abrazados con esta niña o sea los dos y ella abrazados así pero como un en grudo durante mucho rato nos la quitaron para medirla pesarla bla bla y nos la entregaron y nunca más se la llevaron y nos quedamos dos días en el hospital con esta niña y yo no me quise fue mirarla durante dos días y la miraba y la miraba y en ese momento pude sentir lo que durante cinco años no me había permitido sentir en el fondo ahí en ese momento yo dije ok ahora es el momento de subir el switch es decir aquí sí on y ahora ahora y a este momento se convirtió en una gelatina humana nunca más pude volver a ser lo otro y ella porque yo lo encuentro súper fuerte porque uno es mamá a mí me costaría muchísimo de hecho no lo podría hacer porque tú decís que tiene que ser gente especial que pueda tener ese desapego con un hijo porque cuando tú tienes los nueve meses a tu hijo es una sensación única que muchos hombres no la pueden tener más que tocar o sentirla y así o pármito pero al tenerla y ese momento que tú la pones acá para una mujer es una cosa tremenda por supuesto nosotros después de que nos la quitaron y la midieron y la pesaron por supuesto se la pasamos a ella para que la viera para que conversaran para que se agradecieran mutuamente obviamente esa relación de agradecimiento va a ser eterna y nosotros ella no vive cerca nuestro por lo tanto no existe la posibilidad muy concreta de poder verla pero por supuesto que le mandamos fotos y de vez en cuando le mandamos un video y ella mandó un regalito cuando cumplió dos meses ¿qué va a pasar el día mañana que tu hija le pregunte ¿y mi mamá? le vamos a explicar que su mamá son dos papás ¿y le vas a explicar el mismo proceso de cómo fue todo? le vamos a explicar todo esto todo esto todo completo completo hay gente que nace de algunas maneras hay gente que nace de otras hay gente que nace con una mamá hay gente que nace con un papá hay gente que la adopta gente que se le mueren los papás gente que la adopta el tío hay mil maneras de ser familia y esa es la maravilla ¿cómo te descubriste como papá? porque uno puede tener un imaginario de cómo va a ser pero una vez que tu guaguita ya está en tus brazos uno empieza a sacar ciertos lados de la personalidad que desconocía ¿con qué chasca te has encontrado? a mí se me se me despertó como un instinto de protección que no sabía que podía existir y yo soy por ejemplo súper bueno para dormir yo puedo dormir doce horas sin parar y ahora ella se y yo despierto hay una cosa muy fuerte una cosa que es real que es una conexión muy real ¿quién le da la papa? ¿quién le da los pañales? los dos somos un equipo ¿cómo lo hacen? ¿sacan leche? ¿cómo lo hacen? ¿sacan leche? ¿cómo lo hacen así? no por el acuerdo que establecimos con esta mujer ella nos sigue mandando leche materna ella se saca leche y también en Estados Unidos existen ligas de leche materna que tú la puedes comprar o ella en este caso se le paga también a ella por ese servicio y ella la congela se la saca la congela nos manda por correo nosotros nos llega la caja de leche congela y nosotros le damos Leonor ha tomado leche materna desde el primer año pero hoy día la ciencia está tan avanzada que también la leche en polvo que te dan también es buena además también ya que de propósito lo que te preguntaba Jan Filip hubo hubo digamos era distinto como tú te proyectabas una vez que ella naciera a como cuando efectivamente nació porque uno se empieza a pasar sobre todo tú que estuviste luchando y permanente porque uno imagina fantasea la teoría es súper distinta a la práctica totalmente distinta y yo en teoría tenía todo armado y por supuesto a los 10 minutos de vida esternita se me había ido a las pailas toda la teoría y estamos improvisando y estamos felices de improvisar lo que pasa es que hay temas que necesito resolver todavía y esas son las cosas que me que por ejemplo temas legales prácticos legales o sea no en Estados Unidos por ejemplo aquí mi familia la gran mayoría de mi familia está en Chile ¿y por qué no la trajiste? porque no puedo traerla pues Pamela ¿por qué no? porque no la puedo sacar de este país después claro ¿pero si tú eras el papá? no porque en Chile para sacar a un niño del país o menor de edad tiene que haber una firma del papá y la mamá claro no hay una firma de dos papás ¿y este país? pero en Estados Unidos estás viendo ¿y ahí tienes papá y papá son los dos y está escrito en el certificado de nacimiento de Leonora dice papá Antonio Ortega papá José Ignacio Alenzuela el problema es que legalmente Chile no puede reconocer ese certificado de nacimiento porque no existe porque el certificado de nacimiento de Chile tiene la figura del padre y la madre entonces yo incluso fui al consulado de Chile en Miami a hablar con el consul porque además no existe este caso el consul me dijo que no existía jurisprudencia es primera vez que sucede esto entonces me decía ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? a lo mejor en el certificado de nacimiento ponemos padre José Ignacio Alenzuela por el hecho de que eso vivió el chileno madre no existe y abajo en una nota como en una peli dice al pie de página ponemos y también registra un padre llamado Antonio Ortega entonces le decía a ver ok perfecto esa nota ese pie de página es público o es privado no es privado o sea que si yo por ejemplo me voy a vivir a Chile por las razones que sea y quiero matricular a mi hija en un colegio me van a pedir un certificado de nacimiento yo me meto a registrocivil.cl lo imprimo el que imprime ¿qué va a salir? va a salir padres José Ignacio Alenzuela madre no hay o sea que si yo me voy de viaje y Anthony que es el padre de la niña quiere ir a buscar a la niña al colegio no puede ir a buscar no puede ir a buscar no se lo pueden pasar o sea que si a la niña le da apendicitis y hay que operarla en una clínica y yo no estoy para ahí y Anthony en calidad de qué la inscribe en calidad de qué firma no en nada entonces yo no puedo llegar a Chile no puede obviamente ¿qué te parece la... y mi hija es chilena entonces cuando uno habla de discriminación es una palabra muy reimbombante y muy vacía es muy abstracta que pareciera ser que tú no puedes decirle a una persona eres gay y con eso ya no es mucho más profundo o sea es tan simple es tan simple como que un padre no puede ir a buscar su hija al colegio es una cosa tan concreta como eso algo que una persona heterosexual nunca se ha cuestionado en la vida o poder brindarle una operación de apendicitis que no se haga peritonitis porque no eres nadie para meterle a su hospital para meterle a un hospital yo conocí a una pareja de dos mamás y la angustia que sienten que ella está en una lucha hoy día legal para los derechos de filiación sobre la niña porque me decían claro legalmente yo soy la mamá Paula también es su mamá pero no figura en ninguna parte ¿qué pasa si a mí me pasa algo y yo me muero? ¿qué pasa con mi hija? porque se la van a quitar porque ella legalmente no tiene ningún derecho va a pasar a los abuelos en vez de a la madre pero si tiene a su mamá ¿por qué se tiene que ir con los abuelos si está su mamá presente? claro yo en Estados Unidos tengo ese tema resuelto en Estados Unidos existe la figura del matrimonio Antony y yo estamos casados por lo tanto en ese sentido se nos simplificó la vida ¿y por qué no usan anillos? porque no soy me molestan ni collares nada ni reloj nada me molesta pero estamos en ese sentido podemos vivir tranquilos o sea yo me puedo va a sonar absurdo pero me puedo morir tranquilo porque sé que Leonora tiene al papá porque las herencias no se discuten no tengo que depender de otras personas para que puedan brindarle a Antony lo que le corresponde por ley pero yo soy chileno yo pago impuestos en Chile yo pago mi PPM todos los meses en Chile y en abril pago una fortuna de impuestos y no puedo traer a mi hija a Chile que es chilena entonces eso a mí ya pasé la etapa de emocional esto es la etapa de indignación pero no te dieron ni una respuesta que en un tiempo más en un día más juntemos una reunión vemos lo que hacemos pero es que no es un tema de reunión es un tema de las prioridades del país es un tema acaba de ser la cuenta pública ¿no es cierto? nuestro presidente no nombró a la comunidad en esa cuenta por lo tanto yo asumo que para él no sirvo no existo yo sirvo para pagar impuestos pero no sirvo para eso y además tengo que ser muy honesto me molesta mucho que gente que tiene prontuario que gente que no pagó contribuciones en 30 años que gente que estafó y desfalcó un banco venga a decirme a mí que éticamente mi amor vale menos me molesta muchísimo me molesta y me indigna entonces en este momento estoy en esa etapa estoy en la etapa de la indignación porque no puede ser no puede ser que yo sea chileno que mi hija sea chilena y que esa niña no pueda ir a su país a conocer a su familia porque va a tener problemas a la salida con un policía de migración que me va a pedir un certificado de nacimiento que tengo pero que para él no va a ser válido porque este país mi país que es el país que yo amo y que me duele